Mira cómo viene la pelota, mira cómo viene Bueno, hasta el momento creo que se está haciendo una buena preparación Hay un buen estado anímico, estamos cumpliendo con los objetivos planificados Estamos haciendo la jugada de trabajo táctico de equipo, acciones de grupo Y estamos aprovechando también la parte que nos están utilizando la máquina, el bateo Es muy fundamental, bateando bolas rápidas y lanzamientos rompientes Creo que hasta el momento, hasta la fecha, estamos con éxito aquí en el entrenamiento de equipo ¿Hay elementos que pueden parecer muy rudimentarios, pero que ustedes han insistido en volver sobre ellos una y otra vez? Claro que sí, tenemos que ir buscando integración táctica Son peloteros de bien nivel, pero tenemos que jugar acciones de grupo Inclusive cuando lleguen los compañeros que restan por incorporarse, también tenemos que hacerlo Un juego de pelotas se puede ir por una jugada táctica defensiva que no haga correctamente Nos ha pasado los últimos eventos internacionales con corredores en doble robo Sobre todo con el doble robo, con corredores en primera y tercera base Esa jugada hay que practicarla, son acciones grupales que hay que integrar No, 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 no Gracias.